No puedo olvidarte La flauta de cariño Como olvidar Mi primera guitarra Cuando cantaba y pastoreaba En el campo bonito recuerdo Cuando cantaba y pastoreaba En el campo bonito recuerdo Las campanitas de mis borreguitos Y mis cabritas contentos de estar Las campanitas de mis borreguitos Y mis cabritas contentos de estar Es triste recordar A mis amigos Es triste recordar Aquellos momentos Cuando iba con mis papás Con mi borrago y mi machetito Cuando iba con mis papás Con mi borrago y mi machetito A trabajar aquel sembradío De sol a sol para sobrevivir A trabajar aquel sembradío De sol a sol para sobrevivir Bonito recuerdo De mi infancia Bonito recuerdo Hayécto y mi infancia Hayécto y mi infancia Como olvidar Como olvidar Mi flota de carrizo Como olvidar Mi primera guitarra Cuando cantaba y pastoreaba En el campo bonito recuerdo Cuando cantaba y pastoreaba En el campo bonito recuerdo Las campanitas de mis borreguitos Mis cabritas contentos están Las campanitas de mis borreguitos De mis cabritas contentos están Es triste recordar A mis amigos Es triste recordar Aquellos momentos Cuando iba con mis papás Con mi borrago y mi machetito Cuando iba con mis papás Con mi borrago y mi machetito A trabajar aquel sembradío De sol a sol para sobrevivir A trabajar aquel sembradío De sol a sol para sobrevivir Bonito recuerdo De mi infancia Bonito recuerdo Ayer en mi pueblo bebé ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué? Música